Hola, ¿qué tal? Vamos con un nuevo vídeo, sexta entrega de la colección de PlayStation 1 de juegos japoneses del 251 al 300. Y como vemos sigue apareciendo mucho rol, la Play tiene un catálogo increíble de rol japonés. Empezamos por uno de los pesos pesados, que es el Background Story, que este sí salió en Europa, de Square. Y el Background Story en versión Ultimate Hits. Otro juego de Square, Dew Prism. Este sí salió en Estados Unidos con el nombre Threads of Fate, pero nos quedamos con las ganas de catarlo en Europa. Vamos a ver este. Tiene aquí una ilustración muy bonita debajo del disco. Spine. Vamos a ojear el manual. Ya está, que le costó un poco salir. Como un poco satinado, así de papel grueso, medio acartonado. Juego que incomprensiblemente no salió en Europa. Da rabia porque si llegan a Occidente, como es el caso, que llegan a Estados Unidos, no los saquen en Europa. Pues si se quedan en Japón, se quedan en Japón, pero si los traes a Occidente, hazlo bien. Estos son los dos personajes protagonistas, el chico y la chica. Bueno, el Dew Prism, conocido como Threads of Fate. Seguimos. 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 sus portadas minimalistas con fondo blanco Monster Farm 2 de Tecmo de criar bichejos Spectral Force 2 JRPG O de Macros Super Dimension, Fortress Macros Do You Remember Love? Clock Tower 2 Este es el que se llamó aquí Clock Tower a secas porque el 1 salió en Super Famicom y el 2 sí lo sacaron como Clock Tower aunque como vemos es el Clock Tower 2 el del tío de las tijeras que nos persigue Juego de conducción, Super Technic Challenge vehículos de serie japoneses de estos hay un chorro también de Conveni 2 este es el simulador de tienda, 24 horas los llaman Conveni en Japón una saga muy popular también en Japón la del Densha de Go, el simulador ferroviario Densha de Go 2 de Taito otro juego ferroviario que no sabemos el nombre parece que es como simulador del metro bueno, aunque aquí hay una explosión ya me quedo con la duda si es un bueno, más que un juego ferroviario parece una aventurilla a ver si aclara algo esto se está oyendo un jaleo de fondo porque esto lo estoy grabando el domingo por la mañana y debe ser la gente del Tenerife que se va a coger el barco a las palmas a ver el fútbol, el derbi pues nada, tiene un manual aquí muy soso y no aclara mucho esto están dando los del Tenerife a ver cómo queda el partido mi madre el Tenerife está fatal a ver si los del Tenerife nos dejan grabar el vídeo el frente blanque azul bueno, vamos a seguir nosotros a lo nuestro Kart Duel 2 juego de Kart bueno, creo que es Ayrton Senna, ¿no? el que sale por aquí Biohazard 3 Last Escape Resident Evil 3 vale, estos van a las palmas calentitos a ver si no nos volvemos calentitos Blue Knight Berserga Story parece un juego de rol pero con mecha bueno vamos a intentar seguir a lo nuestro mi madre juego de Fórmula 1 que no viene con portada en The Best Gran Fórmula Prix 2 otro juegazo de Square que no vimos en Europa saga Frontier este es el Twinbee RPG de Konami un spin-off de la saga Twinbee de naves bueno, sacaron de naves de puzles, de RPG Wizard Harmony R más rol otro pedazo de juego que no vimos por aquí Xenogars es que viendo esto le hierve la sangre a uno que nos perdiéramos tantos juegazos Oji-sama Level Iten Go otro Rave Groove Adventure que salió uno antes Groove Adventure Rave Yaku no Yizuma JRPG Spectral Tower más RPG Ludo este no tiene imágenes atrás pero bueno tiene pinta de ser RPG también Spectral Blade tenemos Spectral Tower Spectral Force y Spectral Blade mucho Spectro por Japón Yukyu Komiokyu All Star Project parece que es un RPG táctico Vámonos con Banpresto y sus mechas New Super Robot Wars Neo Super Robot Wars Special Disk más conducción más conducción C1 Circuit de Tecmo el Kou Kumeikan Trap Simulation Game esto es de la saga de la saga Kaguero debe ser o anterior a Kaguero porque es de eso de poner trampas en tus mazmorras Dark Tales from the Lost Soul con una portada con un corazón ahí a palo seco juego terrorífico de Sammy bueno uno muy conocido el Dino Crisis hola aprovecho que salgo en el reflejo los Resident Evil de dinosaurios que se podían llamar los Dino Crisis hicieron dos en Play 1 otro para Xbox el 3 que fue recibido muy fríamente y esperando a que resucite en la saga el Overblood el primero el que os decía el de la estación espacial del hombre este que se movía como chiquito la calzada y el Overblood en versión de Best Nighthead de Labyrinth juego de aventura con actores el Darkseed un juego que salió en PC con las ilustraciones de HR Giger el suizo hizo Alien entre otras cosas las ilustraciones no la peli Tokyo Shadow de Taito aventura policíaca con actores también sale una chica occidental el resto es japoneses bueno y uno ahí con un pelaco blanco este es el Wing of Al-Nam JRPG y un chico que tiene unos dientes un poco extraños este otro JRPG pero que no viene el nombre Lunatic Dawn Odyssey de Ardink ahora es que esta gente Ardink salen bastantes juegos y una casa no no muy popular JRPG el Ridge Racer en versión de Best el Ridge Racer Revolution en versión de Best el Ridge Racer saga de conducción de Namco RC Revenge este es el juego de coches por radio control que me da que es occidental no es un juego japonés esto es un Yu-Gi-Oh Yu-Gi-Oh monster capsule Breed and Battle Juego de Koi Thill All no sé si es de tipo peleas o JRPG también y terminamos con nuestro amigo Harry Potter este creo que es Harry Potter y la piedra filosofal sí Harry Potter on the Philosopher's Stone que sería el juego 300 todavía quedan bastantes a mi me da que están cerca de mil pero eso lo sabremos dentro de poco cuando lo veamos completa la colección de juegos de Playstation 1 espero que os haya gustado el vídeo perdonad la interrupción pero hoy es el día del derbi canario y la gente del Tenerife se está cogiendo el barco para ir a Las Palmas a ver que tal sale el partido ya cuando se vea el vídeo se sabrá de sobra pues suerte para el Tenerife y hasta pronto